¡Hola a todas! Os voy a enseñar a hacer esta semana una falda en polipiel con diseño pareo. Cierra en el lado izquierdo con una cremallera metálica. Mirad, es esta. Si queréis aprender a hacerla y os gusta, entrar en mi blog patronesmujer.com. Vamos a hacer una falda pareo en polipiel. Los materiales son 1 m de tejido, cremallera de 22 cm, hilo, tijera y jabón de sastre. Si quieres el patrón gratis, regístrate en mi blog patronesmujer.com. Montamos el patrón según salen los folios de la impresora y los pegamos con celo o pegamento. Son patrones terminados. Hay que recortar alrededor de la línea. Doblamos el tejido al ancho del patrón para cortar primero la espalda. No tenemos que colocarlo en el doblez de la tela. Lleva costura en el centro de espalda. Doblamos el tejido al ancho del patrón para cortar primero la espalda. Cuando cortamos una pieza del patrón tenemos que darle siempre los piquetes o aplomos. Vamos a cortar después el delantero izquierdo que le colocamos con el tejido sencillo y lo marcamos todo alrededor con jabón de sastre. En la polipiel no podéis usar alfileres. Seguidamente cortamos el delantero derecho en tejido sencillo. Colocamos la cintura de la espalda en el doblez de la tela. Tenéis que cortar dos cinturas de cada. doblamos el tejido otra vez a la mitad y cortamos las cinturas del delantero. Lleva dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Y una vista para rematar el lado donde lleva la cremallera. Cintura de la cremallera. Vamos a coser. Empezamos cosiendo el centro de la espalda a un centímetro de costura. Para coser los costados abrimos la espalda y ponemos a un lado el delantero derecho y al otro lado el izquierdo. Fijaros en el piquete que lleva en el costado y hacerlos coincidir. Cintura de la cremallera. Vamos a coser las cinturas. Cogeros primero la cintura de la espalda y os colocáis encima en un lado la cintura del lado izquierdo y en el otro lado la cintura del lado derecho del delantero. Lleva unos piquetes en los extremos que te indica que es la costura del costado. ¡Gracias! 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 Una vez que hemos cosido ya las dos cinturas vamos a unirlas consigo mismas. Vamos a ir cosiéndolas por la parte de arriba, todo alrededor hasta el final, haciendo coincidir las costuras. dos cinturas. Comenzamos a coser por la parte más pequeña de la cintura, que es la parte derecha donde va a ir puesta la cremallera. y vamos cosiendo a lo largo. dos cinturas. dos cinturas. dos cinturas. dos cinturas. dos cinturas. Cuando llegamos al final, hacemos la esquina, que esa es la parte de la cintura que va a quedar por debajo, sin llegar hasta el final dejando un centímetro. Ahora le vamos a dar un punto por la parte de arriba doblando la costura hacia un lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos a coser por la parte que hemos dejado abierta de la cintura, porque luego ahí va a ir puesta la cremallera. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de llegar al final le doblamos un centímetro hacia arriba que es el que vamos a doblar para rematar la parte de abajo de la falda. Volvemos la cintura y la costura de unión que hemos hecho la subimos hacia arriba dejándola debajo de la cintura y pasando un punto al lateral de la falda haciendo un dobladillo de un centímetro. ¡Gracias! 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 Una vez sujeta la cremallera volvemos la vista y cosemos por encima y sujetando la vista con la cremallera a un centímetro. Cosemos hasta el piquete que indica el bajo. Giramos la máquina para hacer la esquina y cosemos como a 2 centímetros hasta el final. Cortar el trozo de vista que sobra. Vamos a coser el bajo de la falda y para que no se marquen todos los dientes en la polipiel le vamos a ir poniendo un papel debajo al mismo tiempo que vamos cosiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay patillas especiales para coser polipiel que son de teflón. Yo como no tengo uso un truco que es manchar un algodón con un poco de aceite de la máquina y por donde voy cosiendo le voy dando un poquito. Luego lo limpiáis con un paño y se quita a la perfección. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando llegamos al final, antes de llegar, giramos la máquina y hacemos un pespunte. Al ancho de la patilla, por la parte del delantero donde está la cremallera. ¡Gracias! 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 Vamos a cerrar la cintura. Ahora subimos la costura hacia arriba y pasamos un punto que quede en medio de la unión entre la falda y la cintura. ¡Gracias! 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 Vamos a poner el otro lado de la cremallera Con la falda cerrada y colocada Nos marcamos con un lapicero Justo donde tenemos que poner la cremallera Cosemos un primer punto Al filo de la cremallera Cuando llegamos al final Giramos Y con cuidado Cosemos unos milímetros Y volvemos a subir hacia arriba Dejando una separación De unos tres milímetros Entre un punto y el otro Las costuras de los costados y del centro de espalda Las cargáis hacia un lado Al ancho de la patilla Por último Le hacéis el ojal en el extremo Y en el interior del costado Le coséis un botón Para cruzar la falda Si te gustan estos vídeos Para aprender a coser Suscríbete a mi canal Y pon me gusta Si quieres más información De la falda Sígueme en mi blog Patronesmujer.com ¡Gracias!